Algunos hoy, algunas personas hoy nos dicen que no, que no, que hay igualdad, que eso del feminismo es rancio. Ellos sí que son rancios. Esas ideas sí que son rancias. Claro que están nerviosos, claro que se han puesto histéricos. Se han puesto histéricos porque sabían que el feminismo y que la igualdad es un camino imparable y sin retorno. Porque saben que vamos a seguir conquistando las cotas de libertad que este país necesita y que esta Andalucía necesita. Porque no queremos, porque no queremos que volvamos a esa España y a esa Andalucía gris y oscura donde montar a caballo solo lo hacían unos pocos. Porque no queremos y porque no nos gusta que no se reconozca al trabajo del empleo doméstico como empleo doméstico digno y con derechos. Porque otros tienen a mujeres trabajando en sus casas a bajo precio y sin reconocerles los derechos. Eso, los que se montan a caballo y los que tenían en sus casas a mujeres sin reconocimiento, sin coberturas sociales, sin empleo digno, sin derechos, no nos van a dar lecciones de igualdad ni de feminismo ni de camino por conquistar la libertad en este país. Claro que no, no nos van a dar ningún tipo de lección.